Las autoridades también están investigando el caso de un hombre que falleció en el estacionamiento del Museo del Desierto, aparentemente víctima de un infarto fulminante. Una movilización por parte de los cuerpos de seguridad se presentó la noche del martes en las instalaciones del Museo del Desierto, lo anterior tras el presunto deceso de un hombre en el estacionamiento del complejo. Según los primeros informes, el incidente se reportó alrededor de las 10.15 de la noche, cuando presuntamente un empleado de seguridad llevaba a cabo una ronda de vigilancia en los alrededores del estacionamiento. Trascendió que el hombre repentinamente comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, por lo que segundos después se desplomó en el suelo hasta que fue encontrado por uno de sus compañeros. Rápidamente testigos dieron aviso a las autoridades y solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja en el lugar, los cuales al llegar solo pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del fallecido, así como una declaración oficial por parte de las autoridades correspondientes y la institución para esclarecer los hechos. Tele Zócalo